Ingrid Coronado se une al ejército de desempleados en YouTube. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. YouTube es ahora el escaparate para aquellos desempleados que ahora quieren emprender su propio negocio. No es nada nuevo que muchas personas quieran entrar a este mundo de redes sociales. Se han dado cuenta de que muchísimas personas han llegado a ser hasta famosos gracias a esta plataforma llamada YouTube. Personas como Whatever Tomorrow, Yuya y hasta Luisito Comunica han hecho todo un negocio gracias a esta plataforma. Es por eso que muchos actores y actrices han querido iniciar sus propios canales. Primero iniciaron pues simplemente platicando como que su vida. Al momento de ver que estos tenían éxito, simplemente dejaron a un lado su carrera y ahora se enfocan completamente en YouTube. Y es que después de más de un año de no lograr encontrar una televisora ni renovar su contrato en Venga la Alegría, Ingrid Coronado decidió hacerse una YouTuber. La explicación de la conductora de 45 años de por qué ella no quiso aparecer más en televisión, simplemente fue porque supuestamente ella quería pasar más tiempo con sus hijos. Algo que pues ya venía haciendo desde hace mucho. Entre risas, Ingrid Coronado mencionó que en ese momento dejó la televisión para encontrar su felicidad y no ha regresado porque ya la encontró. Ingrid Coronado mencionó que ella no quería dejar a su público, que lo quería tener bien cerquita de ella. Lo que ella buscaba era transmitir emociones y enseñanzas a través de alguna plataforma. Fue en noviembre de 2018 cuando Ingrid Coronado anunció su salida del programa Venga la Alegría y desde entonces se dedicó a promocionar su libro infantil llamado Simón y el Sauce Llorón. Ingrid Coronado se ha abierto completamente en esta plataforma. En estos momentos ella ya no tiene ningún jefe que le diga qué decir o qué no decir. Ingrid también mencionó la verdadera razón por la cual dejó la televisión. Y es que ella menciona que en la televisora la maltrataban demasiado, a veces era bastante difícil ya que tenía que fingir una sonrisa porque obviamente estaba en el contrato. En uno de sus videos Ingrid Coronado también mencionó que ella sufrió de agresión por parte de sus exparejas. Ella no mencionó exactamente de cuáles, pero también mencionó que esto le causó una gran depresión. Obviamente ya tenemos bastante claro que la vida de Ingrid Coronado no siempre ha sido de color de rosa. Y ahora que ella nos está platicando pantalla a frente, podemos conocerla mucho mejor. De hecho muchas personas la han criticado bastante, ya que no se sabe si Ingrid Coronado dice tantas cosas para obtener más seguidores y así tener o mantener su fama. Y es que de hecho en uno de sus videos más recientes, Ingrid Coronado se lo dedicó completamente a los haters. La ex conductora menciona que ella ha tenido que soportar muchísimas críticas, además de que en su cuenta de Instagram a cada rato le dejan mensajes bastante feos. Yo no sé, pero estoy segura que en algún momento va a empezar a ser alguno de estos challenge famosos. Lo que sí ha hecho Ingrid Coronado es hacernos ver que no todo lo que vemos es real. Así que ya sabes, si tú en algún momento te sientes con alguna dificultad acerca de encontrar empleo, haz como Ingrid Coronado, lánzate a las redes sociales y no tengas miedo. Esto fue Famosos Virales, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si tú ya has visto algún video del canal de Ingrid Coronado. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto, bye. Bye.